De Finlandia nos vamos a ir a Honduras. ¿Por qué Honduras? Honduras, pues le cuento que a mediados de julio viajamos hasta Honduras. Esto debido a que las autoridades del vecino país declararon alerta tras conocerse información de que supuestos pandilleros salvadoreños estaban viajando hasta ese país para, digámoslo así, esconderse de las autoridades salvadoreñas. Y hay que recordar que las autoridades también ejecutaron una serie de medidas extraordinarias para golpear a las estructuras del crimen. Una situación que, como era de esperar, se generó mucha alarma entre los pobladores y también en las autoridades hondureñas que tomaron una serie de medidas. Veamos. Nuestro punto de destino era Nuevo Ocotepeque, un municipio hondureño ubicado a solo 9 kilómetros de la frontera del Poy. Se trata de un lugar pintoresco donde raras veces ocurren hechos delictivos. Sin embargo, en las últimas semanas los pobladores han perdido la tranquilidad. Eso tras conocer que pandilleros salvadoreños estarían migrando a esta zona fronteriza para ocultarse. Sí, se han oído rumores de que algunos muchachos malos, verdad, andan queriendo emigrar porque pues allá como que está bastante, la autoridad, verdad, está presionándolos. No se puede andar confiado, la verdad, las cosas. De aquí de la casa nadie sale por las noches, ya a las 6 de la tarde ya uno dice más bien a sus casas. La preocupación de los pobladores no es en vano. La misma Policía Nacional Civil de Honduras nos confirmó que han sido alertados de que pandilleros salvadoreños han puesto los ojos en su país para huir y esconderse de las autoridades. Los cuerpos de inteligencia de la Policía Nacional de Honduras manejan algún tipo de información donde personas, miembros de algunas maras y pandillas, tanto de MS como de 18 como otros grupos organizados han emigrado de la hermana República de Salvador hacia el territorio hondureño, más que todo en las zonas fronterizas. Una información que ha activado las alarmas de las instituciones encargadas de la seguridad pública del vecino país. Policías y militares han redoblado la presencia a lo largo y ancho de las fronteras. Pues las instituciones del alto mando de la Policía Nacional de Honduras han sido de identificar operativos en todos los puntos ciegos de las zonas fronterizas. Todo vehículo sospechoso es detenido, las personas son registradas minuciosamente y se verifica si tienen récord criminal. Procedimientos como estos se han vuelto bastante frecuentes acá en la frontera entre Honduras y El Salvador. Los uniformados han entrado en la casa de aquellas personas que podrían ser sospechosas de pertenecer a estructuras delincuenciales. Cuando identifican a una persona sospechosa o que podría ser miembro de una pandilla de El Salvador que podría ir para acá, ¿cuál es el procedimiento que sigue? No, el procedimiento que nosotros lo retenemos, lo llevamos a la policía, empezamos a investigarlo a él con su identificación, llamamos a los compañeros de Interpol por si ellos tienen alguna alerta migratoria o tienen alguna hora de captura. Las autoridades hondureñas dicen que no le darán tregua a las pandillas salvadoreñas que están pensando en ocultarse en su territorio. Por su parte los pobladores tampoco piensan quedarse de brazos cruzados. Aquí no los queremos, si nos están viendo pues váyanse de aquí, porque aquí si no los agarra la autoridad nosotros mismos los vamos a ver qué hacemos. Lo sentimos mucho, nosotros tenemos que hablar con nuestras propias manos. La migración de pandilleros a cada territorio hondureño ha obligado a algunos gobiernos locales, principalmente los ubicados en las zonas fronterizas, a alertar a sus pobladores a no salir a las calles después de las 10 de la noche. Esto como una especie de toque de queda, lo que buscan es evitar el accionar de los delincuentes. Las autoridades hondureñas aseguran que no bajarán la guardia y que no permitirán que su país se convierta en escondite de delincuentes. Roberto Cardoza, TCS Noticias. TCS Noticias.